Animarlos porque sabemos de su gran voluntad, porque estamos siempre orgullosos de esa responsabilidad social que tiene el empresariado cruceño. Porque una de las nomenclaturas exitosas de esta tierra es eso, la unión de fuerza. Y lo hemos hecho entre los públicos y los privados, y lo hemos hecho siempre en un momento difícil, realmente muy complicado, algo que ha puesto al mundo de cabeza, que han colapsado las estructuras más importantes de salud de los países industrializados y de primer mundo. Pero aquí estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, pensando siempre en el bien mayor, y lo más esencial que tenemos en esta tierra, que es nuestra gente, hombres y mujeres de Santa Cruz. Eternamente agradecido, agradecido a nombre de esta tierra, de nuestra Santa Cruz. Me cabe a mí hacerlo porque soy el primer servidor público y porque doy fe de que siempre ustedes están en los momentos precisos, en los momentos que se necesitan. Pero hoy lo importante, debemos entenderlos todos, es poder enfrentar este tema de salvar vidas y darle condiciones a nuestra gente. Por eso a mi amigo Rinaldo de mi sector, de la Cámara Agropecuaria y hoy presidente de la FECPO, le agradezco también, y le agradezco también esa voluntad que como empresario nos colaboró y trabajó con mucha gente del agro en lo que significó el desinfectado de esta ciudad. Que vamos a vencer este mal, porque va a pasar este mal, y nadie, como lo he dicho siempre, detendrá a esta Santa Cruz, a este progreso irreversible que tiene nuestra Santa Cruz. Como hombre de campo, que somos Rinaldo, cuando no tenemos muchas palabras, solamente sabe decir gracias. Muchas gracias. Ahorita aquí en uno de los stands de la FECPO, cerca del área de recuperación, donde vamos a tener los pacientes en muy pocos días, hemos iniciado ya con bastante anticipación, con personal del CEDES y con el apoyo y asesoramiento de la OPS en este momento, una capacitación a unas 20 personas, entre médicos y personal de apoyo, esperemos mañana también completar con más personal de enfermería, que ya implica la capacitación del manejo de bioseguridad, el protocolo que se va a manejar aquí adentro, las rutas de seguimiento, transporte, todo lo que implica lo que va a suceder aquí en este centro de recuperación que está en la FECPO, que es lo que Caínco nos acaba de entregar y el gobernador acaba de firmar el convenio. Así que es importante porque la actividad con los pacientes COVID es diferente, la actividad con los pacientes COVID debe ser de una manera verificada, de una manera sistematizada, y sobre todo porque debe responder además al sistema para que permita la referencia en el caso de cualquier contingencia. Así que mañana se continúan las capacitaciones, al día siguiente se verán los simulacros o simulaciones ante cualquier contingencia, y una vez terminado eso esperemos ya el jueves poder arrancar haciendo la referencia de los primeros pacientes de este lugar.